Corría el año 2007, una época en la que la música duranguense se encontraba en su máximo apogeo y resonaba en todos los rincones de México. En ese momento, bandas como Alacrán Es Musical, La Apuesta y muchas otras más disfrutaban de una gran popularidad. Sin embargo, Capaz de la Sierra lideraba las listas de éxitos con sus canciones inolvidables. El fundador y vocalista principal del grupo, Sergio Gómez, se convirtió en un verdadero icono musical para su país. Sin embargo, su trayectoria ascendente fue interrumpida de manera trágica, ya que el intérprete fue víctima de un violento suceso que acabó con su vida. Así, su muerte se convirtió en uno de los capítulos más tristes en la historia de la música regional mexicana. Hoy vamos a explorar los detalles más importantes de la vida y el asesinato de este destacado cantante. ¿Estás listo? Pues entonces, comencemos. Pablo Sergio Gómez Sánchez nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán, México. Al igual que muchos de sus colegas, Sergio provenía de una familia de bajos recursos, motivo por el que se vio obligado a buscar nuevas oportunidades en los Estados Unidos. El joven descubrió su pasión por la música desde muy temprana edad y terminó por convertirla en una herramienta para cambiar su vida. Por este motivo, Sergio se trasladó a Indiana y luego se mudó a Chicago, donde daría sus pasos más definitivos en el mundo del arte. En el 2002, durante su estancia laboral en la ciudad estadounidense, el músico se unió a un grupo de compatriotas mexicanos y juntos fundaron Capaz de la Sierra. Los miembros originales de la banda fueron Oscar Cepeda en la segunda voz, Rafael Solís en el teclado, Armando Rodríguez en la tambora, José Luis Corral en el teclado, Simón Baltiérrez en la tuba eléctrica y Jair Loredo en la batería. Por su parte, Sergio se transformó en vocalista principal y líder indiscutible. Capaz de la Sierra lanzó su primer álbum de estudio titulado Arrasando con Fuego en 2003 y el éxito no tardó en llegar. En 2004 publicaron su segundo álbum de estudio llamado Pensando en Ti. El primer sencillo del álbum titulado Volveré se convirtió en un éxito rotundo y alcanzó los primeros lugares de popularidad en las listas de música tanto en México como en Estados Unidos. El estilo musical de Sergio Gómez combinaba elementos tradicionales de la música regional mexicana con algunos toques innovadores. Debido a su innegable talento y carisma, el artista logró conquistar la fama con canciones inolvidables como Mi Credo, Pero Te Vas a Arrepentir y La Vecinita. Éxitos que siguen siendo populares en todo el país. Sin embargo, su historia estaba a punto de dar un giro inesperado. El 1 de diciembre de 2007, la agrupación Capaz de la Sierra compartió escenario con Joan Sebastián en el Estadio de Morelos, en Morelia, Michoacán. Tras el concierto, los miembros de la banda abordaron tres camionetas con rumbo a Jalisco. En aquel momento, el vehículo en el que se encontraba Sergio Gómez fue interceptado por un grupo armado en la salida de Salamanca. Después del incidente, los empresarios Javier Rivera y Víctor Hugo Sánchez, que acompañaban al famoso vocalista, fueron finalmente liberados. Sin embargo, Sergio Gómez seguía desaparecido. Lamentablemente, el mediodía del 2 de diciembre, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán confirmó la trágica muerte del cantante. Su cuerpo fallado en una zona cercana a la comunidad de Chiquimitío, 10 kilómetros al noreste de Morelia. Según los informes de los medios, el cuerpo del líder de la banda presentaba evidentes signos de tortura, estrangulamiento y quemaduras. En aquel entonces, un testigo comentó, lo mataron a golpes, lo estrangularon y le quemaron partes del cuerpo. La cobertura mediática de este terrible suceso fue amplia, especialmente debido a la ausencia del grupo en una conferencia de prensa programada y la cancelación de su presentación en Puerto Balarta. Luego de los hechos ocurridos, comenzaron a surgir diversas especulaciones acerca de la identidad del asesino del vocalista de Capaz de la Sierra. A pesar de que ninguna de estas versiones pudo ser realmente confirmada, algunos medios de comunicación y fanáticos del artista la sostienen con seguridad. Entre las teorías más difundidas sobre la muerte de Sergio Gómez se encuentra la supuesta implicación de la familia michoacana. Según personas cercanas a Gómez, el grupo había sido amenazado por Nazario Moreno González, alias El Chayo, líder fallecido del temido cartel. Al parecer, la causa de esta amenaza surgió luego de que la agrupación ofreciera una presentación para Los Zetas, uno de los grupos rivales de la ya mencionada organización criminal. Se cree que Sergio Gómez ignoró las intimidaciones de Moreno González, que esto pudo haber sido la causa del trágico asesinato del cantante. Por otra parte, se encuentra la teoría de un crimen pasional relacionado con miembros de algún otro cartel, ya que se especuló que Sergio Gómez habría estado involucrado sentimentalmente con la pareja de un líder criminal. Esta versión se sustenta en el hecho de que el cuerpo del vocalista presentaba quemaduras directas en el área genital y en las piernas, a pesar de que han transcurrido casi 17 años del infame crimen. Los familiares y seguidores del artista expresan su descontento hacia las autoridades debido a la falta de avances en la investigación. La ausencia de resultados concretos generó enormes críticas y frustración en la búsqueda de justicia para Sergio Gómez. Con estas ceremonias fúnebres que continuarán durante las próximas horas, no solo ahí en Michoacán, sino aquí en la capital mexicana y después, desde luego, en los Estados Unidos. La muerte del vocalista de Capaz de la Sierra generó un enorme impacto cultural en México, tanto así que comenzaron a surgir mitos y leyendas urbanas al respecto. El más conocido de ellos se dio durante su funeral, cuando el ataúd del cantante se encontraba rodeado de familiares y fanáticos que le daban su último adiós. En la ceremonia, el sacerdote encargado de oficiar la misa solicitó que abrieran el ataúd para rociar el cuerpo con agua bendita, dejándolo expuesto ante los presentes. En ese momento, como era de esperar, algunos medios de comunicación comenzaron a utilizar el zoom de sus cámaras para obtener imágenes exclusivas del cadáver del vocalista. El programa Primer Impacto obtuvo estas imágenes y comenzó a difundirlas. En el video de la ceremonia, algunos seguidores de Sergio Gómez y de Capaz de la Sierra aseguran haber visto cómo el cantante abrió los ojos durante unos segundos. Esto se convirtió en un gran tema de debate y encendió más la polémica del ya misterioso caso. El trágico fallecimiento del artista se encuentra entre los numerosos casos de homicidio sin resolver en México. Sus seguidores y seres queridos lo recuerdan con mucho cariño, aunque es innegable que su muerte se ha convertido en un oscuro episodio de la música grupera, siendo considerado uno de los crímenes más macabros y lamentables en su historia. A pesar de su trágico final, Sergio Gómez sigue siendo recordado como un ícono y su legado perdura en la actualidad. Todo gracias a su gran contribución y el impacto duradero que dejó en la escena musical mexicana. Así llegamos al final de nuestro video y queremos agradecerte por habernos acompañado hasta acá. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias apasionantes como esta.